Puedo ver con claridad La razón de mi canción Es Cristo En el centro de mi ser Vive el que resucitó Es Cristo Como tú no hay nadie Tu amor es grande Y tú eres el centro de mi ser Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Se trata de ti Yo nací para alabar Y gritar que no hay nadie más Que Cristo Como tú no hay nadie Tu amor es grande Y tú eres el centro de mi ser Se trata de ti 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 Eres el principio Eres el principio Eres el principio Eres el fin Eres mi futuro Y no vuelvo atrás Y no vuelvo atrás Eres la razón de Mi canción Mi canción Se trata de ti 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 Se trata de ti